Hola, mi nombre es Asin Román, soy del municipio de Jericó, hago teatro hace dos años, tengo 14 años, estoy en el grupo de teatro de Pacto Domino en la Casa de la Cultura de Jericó. Hoy estuvimos con Prolírica en un taller, me pareció muy bueno porque nos enseñaron las diferentes voces, las diferentes maneras de la ópera, zarzuela y opereta. También me ayudó mucho en mi formación como actor para la voz, para ayudar la voz que no salga tanto desde la garganta, sino desde el diafragma. Bueno, y en el concierto me gustó mucho porque yo tenía un concepto de la lírica muy aburrida, muy monótona, y hoy me di cuenta que no, es algo muy divertido, es algo que nos cuentan demasiadas historias.